Oh, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah No mames Que no le bajo nada Ahí está Ah, quería hacerle Ah, sí le hizo un headshot Ah, ok Espera ese puto No, 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 no mames, no me había fijado, no tengo vida Güey, no mames Ay, cabrón Se la mamaron Ah, bien verga, güey ¿No? Hágase para allá En los guagis Ahí está, ahí ese era el jefe, güey O sea, qué pedo O sea, cómo me quitan la... Ah, espérate, güey Uy, cabrón, bajan bien mamón Digo Pero también la última vez que jugué contra estos güeyes Estaba jugando en fácil, ¿no? Ah, chinga de bienestar Extremo no es la misma Pues sí, era la misma, me subió como quieran Y ya No, ahí hay unos güeyes Me toca, eh, putos Te dije A huevo A huevo Espérate, cabrón No mames Estos viejos de la ñonga bajan pero chulo, güey Vigorosa Menor Neta no se ha muerto Hay otro Hay otro No sé dónde chingado está Va a estar por allá Este... Gracias Flecha nana Oro, virote Y... Bueno, no Cien, como diez, cabrón No mames Oigan, y la vieja que estaba aquí ¿Es esta? Sí Ajo Oro Virote Llave de la cala de los... Órale Eso no me lo habían dado la última vez Y saben qué, que la estoy cagoteando bien gacho, porque Estoy disparándoles con las pinches flechas para matar vampiros, güey Cuando debería de darle con las flechas enanas Y hasta... Hasta suena bien, de hecho Flechas enanas, porque son chiquitas Orito, poción Ya tengo que ir a dejar pendejadas a la casa La flecha negra, volumen 2 O es para allá abajo Aquí está otra llave Brebaje de encantador Ajá Pinche sol de la ventana Me está dando... No, 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 no Me está dando directito a la pinche pantalla Y no veo bien Y luego de por si utilizo lentes Pues está más cabrón, ¿no? Ganzúa oro Defensor Está bonito, pero no, gracias No soy fan de los martillos Déjenme montar a ese cabrón Y ahorita ya Nos metemos ahí a ver qué hay Te encontré Espérame, carnal, ahorita Uy, muy bien Ajá No Flecha Nada Espérate, güey, me iba a dar Y solté la flecha bien pendejo Ah, carga bien rápido, ¿vieron? No mames Que por cierto, aquí donde estoy Pasa el caballo este ¿Cómo se llama? Sí, güey, por aquí Sí, güey, por aquí Aquí justamente pasa El jinete sin cabeza Por aquí justamente ¿Quién está hablando? Necesito esquema de importación Ok, ya lo vi No mames, qué ¿Cómo chingados? ¿No se dio cuenta que estábamos en putiza, güey? Que estábamos en la putiza ¿Cómo no se dio cuenta? O sea, ese es el pendejo O sea, nosotros acá dando Batalla bien loca, güey Y ese güey tragando a Ñonga No manches Bueno, pues vamos a meternos ahí ¿Qué? Vamos a ver qué hay ¿Qué tal si hay un chileón de oro? Como dice Fry De Futurama Un chileón de dólares Ok Daga Diario Líder Bandido Me lo llevo, chingados Su madre ya está muerto como quiera Orito 27 de orito, muy bien Qué pedo Ya me he encontrado Órale, güey ¿Esto qué onda? Ay, güey, me espanto Hija de tu puta madre, güey ¿Por qué hacen eso? Chinguen a su mierda No mames, cabrón Me espantó bien ojete Y para acá, acá... Ah, es una salida Bueno, no, X No me puedo volver a subir Oh, miren Un martillo élfico Ahí al lado Chale, tengo para abrirles estas mamadas Más difíciles, güey Y con la normal vale gorro Va para el otro lado Ambra Antorcha prendida, güey Bajo el agua en un cofre No mames Llamada, no Llamada, la salma está así Ya está, no Oh, me cae que se la maman ¿Qué es eso? Quítate Salmoncito Estaría bueno Estaría bueno si me pudiese subir Quítate, pinche vieja Dime... Ah, güey, dime que sí Te puedes subir Este... Ah, acá está No, ¿para qué me salvo por la cueva, güey? O sea, voy a descubrir la cueva y eso, pero no Se me hace que no Se me hace como que en él Y pues si nos conviene venir caminando Ok A mí se me hace que están buggeados Los monos A la verga, güey Están bien o peste hijo de la chingada No le puedo equipar estas, oigan Estaría... Ay no mames, ¿se las puedes equipar? No, no se las puedes equipar Dije, no seas mamón, güey Vamos a darle con estas, ahora Güey, pero no me ataca Qué pedo con esto, güey Fuck you A huevo, pégale, pégale A huevo, gracias Estuvo buena Flecha nana, virote, oro Lanzas No seas mamón, güey Neta O sea Qué estupidez Pinche inteligencia artificial está por la verga, güey Neta, estuvo bien estúpido eso Poción extreme Chinga Chinga a su madre Espérenme, ¿saben qué? La ballesta, güey ¿Por qué me...? ¿Por qué me pone de default las flechas? Este... Para matar vampiros Cuando quiero las enanas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿eh? ¿Por qué será? Ay, cabrón, me espanto Fuck you, ¿no? Ah, se lo está... Se lo está chingando, ¿eh? Se lo está chingando, ¿eh? Eso no me las abritas ¡Mátala, güey! Este... ¿Dónde...? Allá Cabrón, güey ¿Cómo bajan? Espérame tantito Ahorita te atiendo Chupas Más Oh, son guardias del alba, güey Verga O sea, estoy matando a mi... ¡Órale, güey! ¿Vieron lo que yo vi? ¡Órale, güey! Implica daño adicional a los vampiros ¡Está bien chula! ¡No manches! Y lo... Lo malo es que ya no traigo espacio para cargar Pesa 13 No, ya no... Ya no me alcanza Tengo 7, nada más Sí, no... Ni... Ni pedo Son los cazavampiros esos güeyes ¡Mátala, bestia! ¡Oh! ¡Ah, hay otro! ¡Qué loco! Hay otro, con razón no me seguía la vieja Ya no tiene vida ¡Ay! ¡Qué loco! ¡Me caga eso, güey! Quit... Oye, hija de tu puta madre ¡Qué verga te pasa, zorra! ¡Qué chingados te pasa, eh! ¡Pinche vieja loca! ¡Uy, miren! Estos... ¡Ah! Si los matas te dan... Te dan flechas Eso está muy bien No, también como quisiera, ¿verdad? Pero... Pero es nada O sea que ahora me están cazando los cazavampiros ¿O cómo está el pedo? Esa parte donde está ese árbol se me hace rara Miren, sale hasta humo ¿Ahí hay algo? El pinito ahí, también se me hace raro ¿O qué hay algo ahí? ¡Ah! ¿Saben qué? Son cazadores 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vamos a ver si los... Nos podemos alimentar de ellos Porque creo que estaría más chido, ¿no? Ese pedo A su mierda, güey Gracias O sea, si está demasiado oscuro, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Cómo está el...? Ya todos me odian por ser vampiro ¿Cómo está el pedo? ¿Y dónde le dio? ¿Qué pedo? Yo he ido de un aventurero Mami, sé cuántos pinches yo he recogido, güey Este... ¿Y qué nos disparó? ¿Cómo estuvo el pedo? Ok, eso estuvo bien raro ¿Qué? No entendí Ah, como sea, vámonos Nada más que al chile ¡Ah! ¿Saben por qué me bajan tanto? Por ser vampiro Ya entendí Ok, ok Esa... Esa no la tenía... Esa no me la esperaba más, sin dicho O sea, sigue igual de puto oscuro y son las 5 de la mañana Son las 3 Ok Ya Miren Ya sé por qué me bajan tanto Se me va bajando la vida Conforme me va hirviendo la sangre, güey Ah, ¿qué pedo aquí? Nórdico Flecha Falmer Ah, cabrón Unos Falmers atacaron esto Qué loco, güey Manzana verde, oro, poción Qué pedo Diario del mercader Puta madre Cómo estoy recogiendo de pendejadas, güey, eh Lo menos de ese tipo de pendejadas ¿Pero cómo que Falmer? ¿A poco viven abajo del puente? No sé si se acuerdan Ok, es una roca No sé si se acuerdan Luego, abajo de los puentes Una vez encontramos un troll muerto No sé qué pedo Ok, es en esa villa Y este... Miren, aquí hay una cosa acerca Vamos a investigarla de una vez Y no nada más eso O sea, hemos encontrado varias cosas debajo de los puentes Ok Es la tumba de un dragón No mames, chinga tu madre Pinche juego baboso, güey, el chile Pinche inteligencia artificial más de la verga, güey Estaba agachado y no me veía corriendo de la nada Típico Como sea Vamos a ver qué pedo aquí adentro, ¿no? ¿Saben qué? Que le voy a aumentar la distancia a este pedo porque no, no alcanzo a ver A la verga A la verga con este desmadre Nunca había entrado aquí Es también de los vampiros Singa tu madre Neta, güey O sea, pregunta tal pendejo a tal a tal y tal Y fíjense, casualmente llegamos al lugar donde está el sacerdote Oigan, qué lugar tan chingón está este pedo ahí, la neta Debe de estar hasta allá Debe de estar hasta allá A ver, a ver, quiero saber qué pedo Visita el colegio, habitantes del puente de Adán visto Captura al sacerdote A su mierda, güey, qué pedo con esto Pues es nadando, ¿no? Ah, no, ahí hay un puente Oye, qué pinche lugar tan bonito, güey ¿Para qué debe haber algún cofre escondido? Miren, aquí qué pedo Pues aquí no hay ni madres Oigan, está bien pinche Extraño esto Y qué casualidad, la neta Qué casualidad Que lo encontré así, güey Esta misión nunca la había hecho, güey Y esa pinche montaña Esa montaña, esta cueva La vi así nomás porque dije Bueno, estamos cerca Pues igual ya hay osos y los matamos, ¿no? Pero pues ¡A la verga! Este, gracias Ok Son perros Anti-vampiros Si se dan cuenta Y me atacan porque Soy un puto vampiro ya No te me acerques, hija de la chingada Me cagas que me Me están oliendo la nuca, cabrón Voltea así pinche espantote, güey No mames Ok Ok No mames, no se murió ¡Ah, cabrón! Tienen un troll Ahí está el pinche troll Con... No, ahora te vas a la nyonga Yo me voy Hay que se guarreen ellos Oigan, ¿dónde estaba la pinche entrada? Que vi ahorita Guardia del alba Cómo le baja bien en corto Acá está Ahí está Ahí está Ah, qué desmadrito Miren, atrás, atrás Era un zombie O sea que por ahí anda el otro, güey Ah, qué desmadre con esto, güey Pero es que yo no quiero ser vampiro para siempre ¡Maldita sea! Entonces lo que, lo que pasa De este desmadre Es que Tengo que ser completamente vampiresco, güey Para poderme curar la enfermedad Me tiene que empezar a odiar la gente Para poderme curar la enfermedad Puta madre Qué loco, eh Ah, pinche esta cota la madre No manches Aquí no hay nada No Y esto es un balconcito Qué pedo con su troll entrenado Eso está raro, ¿no? Miren, está por allá Y por acá Vamos a ver por acá A ver qué hay Qué pedo, o sea Vamos por un...